Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Bayron, un ecuatoriano en Japón y estoy en Tokio. No lo pueden ver, pero ciertamente estoy en Tokio. Este es un como que hostel en el que me estoy quedando. Grits Lounge and Hostel. Nada mal para el precio que ellos proponen. Bueno, el día de hoy voy a ver a dónde me voy. Voy a ver si es que visito a una amiga en su universidad. No es una gran cosa porque estoy en Tokio y voy a ir a visitar a una mano en la universidad. Pues es como que no muy buena idea, pero igual para acostumbrarme más o menos al sistema de transporte. Entonces, como no puedo grabar y revisar Google Maps al mismo tiempo, sí, porque necesito Google Maps. Voy a tener que terminar este clip y seguir, bueno, este, utilizando el mapa y eso. Voy a ver si consigo algo de tomar. Me pego un desayuno, creo que tenía una avenita o alguna cosa así. Ahora toca modo supervivencia. Nos vemos en un rato. Bueno, yo ya acabé de visitar la universidad de mi amiga. Y bueno, mostrarles una universidad tras otra pues no es tan buena idea. Así que no grabé, este, mucho. Además porque, bueno, se me estaba reduciendo la batería y estaba viéndome con ella. Entonces, no voy a ponerme a grabar el video hace rato. Entonces, este, tengo el honor de decir que yo me estoy hospedando cerca de la estación de Akihabara en el hostel que ya les mostré. Y bueno, cerca de la estación es bastante conveniente porque apenas sales de la estación, depende del ala o de la puerta por la que salgas tendrás varias vistas. Estoy seguro de que el cracker ya hizo pues una vista y apenas te salgas de la parada encuentras esto. Compras por todas partes. Este es el centro comercial Yodobashi Akihabara. Hay un montón de electrodomésticos y bueno, no le, como todavía no conozco pues este lugar. Estoy como primerizo pues este, intuyo que se venden cosas electrónicas como celulares, cámaras y todo, y todo lo demás. Un buen lugar para, bueno, gastar el dinero. Estoy más o menos dándome una vuelta por los lugares que cracker, este, menciona, cracker en Japón. A ver qué es lo que encuentro. Estoy haciendo un poco de tiempo porque quiero, porque quiero, este, a ver si es que ceno, si es que tomo, que como, si es que tomo algo o como algo en un made cafe que hay por aquí. Entonces, este, voy a ver qué, qué es lo que hago. Además ya está empezando a ponerse oscuro. Así que me voy a dar prisa. A ver si es que rodeo la estación. Este, precisamente, es el lugar donde se vende, bueno, anime y todo lo demás, por eso es que estoy aquí. Pero como cracker mismo indica, este, hay un mejor lugar para, para ir a hacer esas cosas. Este, es el Nakano Broadway que también pienso ir algún rato. Este, y eso. Vamos a ver si es que rodeo la estación a ver qué es lo que encuentro. Justo acabo de presionar el video y... para detener el video y el problema... Justo acabé de, de primer video y encontré una cosa interesante. Entonces, miren ahí está un luchador de zoom. No es que lo vayas allí, pero ciertamente son enormes. Ah, por eso que dando la vuelta encontré el otro lado de la estación. Que está por allá. Hay que haber estación. Entonces, voy a acercarme. Y bueno, me parece interesante porque... Esa cosa es bastante, bastante, bastante interesante el Tenga. Ah, y esta es una tienda muy especializada en... Cuestiones de... Ah, como dice el cracker, de vender... Ah, productos eróticos. Creo que algo así le entendí la última vez. Main Dreaming. Ah! Tal vez vaya a ese mail café de ahí. Main Dreaming. Estaba buscando referencias de... De unos buenos mails cafés. Ah, pero... El caso es que... Recomiendan ese que se llama Main Dreaming. En el sexto piso. Hay otro que se llama... Home Café. La verdad no sé a cuál ir. Que será? Y bueno, se yendo pues un poco más adelante ya. Ya... Ya podrán haber visto el... Enorme... Centro Recreacional de SEGA. Akihabra Station. Y ahí lo tienen. Como está anocheciendo un poco pues ya aprendieron todo en todo su esplendor. Me temo que... Para grabar de noche pues será un poco difícil porque no se ve nada. Y con la calidad de la cámara pues no... No es que les pueda compartir demasiado que digamos. Pero ahí lo tienen. Estoy en Akihabra. Vamos a ver si cruzo la calle sin que me pisen. Vamos a ver si cruzo la calle sin que me pisen. Vamos a ver si cruzo la calle sin que me pisen. No tengo permiso para grabar porque tengo que pedir permiso primero. Pero ciertamente... Es un lugar bastante interesante. Especialmente si... Te gusta el anime como a mí. Aunque... Buah... No he visto en mucho tiempo así que... Mierda... Estoy perdiendo el interés. Además es bastante ruidoso. Pero bueno... Ahí lo tienes. Estoy como que más interesado en revisar cosas de computadoras. Más que cualquier otra cosa. Yendo un poco más adelante pues... Ya vamos a empezar a... A ver... Luzes por todas partes. También sirvientas. Repartiendo boletos. Ah... Ahí está otro centro de Villajueva de Sega. Y como Cracker mismo dice... Hay bastantes. Entonces estoy siguiendo más o menos su guía. ¿Qué sería de mí si es que... Bueno... ¿Qué sería de nosotros los turistas? Especialmente ¿Qué sería de mí? Si yo no hubiera... Si yo no hubiera este... Visto pues los videos de Cracker antes que cualquier otra cosa. Ya sé más o menos qué es lo que voy a ver. Porque yo no creo que cambie demasiado. Yo creo que trabajar así es un trabajo demasiado duro. Porque la verdad es que... Hace muchísimo frío. Las sirvientas y todo lo demás están en esas falditas cortitas. Hay también como que... Bueno... Chicas atractivas paradas en frente de los pachinkos que son los... Bueno... Los centros de juegos o los casinos japoneses. En falditas pequeñitas y... Hace un frío de los cojones. Tiene que ser bastante fuerte para resistir ese frío en sus pequeñas piernitas. Muy lindas por cierto. Sí... Tal vez... Tal vez... Tal vez este... Me lo estoy imaginando pero cuando me acerco yo con la cámara y una sirviente está haciendo... Dando papeles o alguna cosa, la mano como que se da la vuelta, echa la loca para que no le vea la cara. Es una regla del trabajo. Según tengo entendido es una regla del trabajo ya que... Eh... Puede caer... Puede caer que... Yo... Grabe la cara de una... Bueno... De una sirvienta. O sea... El caso es que... Los... Los cafés... Este... De sirvientes tienen sus reglas. Y una de esas reglas es no... Pues... Grabarles. Puede ser que no grabarles. Porque... Eh... Ahí está el negocio. Te puedes tomar fotos con ellas e imprimirlas pero no puedes grabarlas tú ilegalmente o cosas así. Entonces... Eh... Cracker lo explicaba demasiado bien en su video. Entonces... Tienen reglas que seguir y una de esas reglas es pues la privacidad. Y... Bueno... Por ese caso es que... Ah... Se están haciendo las locas así cuando... Cuando me ven con la cámara así. Típico... Extranjero de mierda. A ver... Voy a arriesgarme a ver qué pasa. Es aquí... Ah... Aquí. El famoso Made Café. Vamos a ver... Dicen que la primera vez que entras a este tipo de lugares se siente extraño. Ah... Y es un... Es... 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco pisos de Made Café. Bueno... Vamos a ver qué es lo que se cuese. Ya está. Estoy en un café Made. Y bueno... Ya esto es lo que me ordené. Bueno... Las reglas... Obviamente... Antes de entrar te dan un papel en el que dice... Te... Te indican las reglas. No tomar fotos. Si quieres una foto le pides a la mate o demás. Puedes tomar fotos y videos de la comida pero no precisamente de las... De las... De las... De las mates. Al menos de la cara. Entonces... Yo estoy haciendo eso precisamente así que no me pueden decir nada. Ah... Voy a pegarme esto. Y no tengo idea de cuánto me vaya a costar. Ciertamente... Este... Las mates hablan con los japoneses precisamente porque... Hablan japonés. Pero como yo no hablo japonés. No tengo una mate justo al frente mío. No tengo. Si hablo de japonés supongo que estaría hablando por ahora en este lugar. Pero... Me siento extraño. Si... Son siete pisos solamente de... De... De esta temática. Bueno en este caso ahorita las tangas... Las... Las made cafe con vestido de sirvientas. Pero en los pisos superiores o en los otros... En los otros pisos... Tienen... Vestidos de... Navidad. Están vestidos de navidad. Mmm... Entonces... Ya pues... Ah... Ya estoy aquí. Ya vine acá al... Home... Café. Que... Creo que son las oficinas principales. Este... Este chiste me va a costar como que... Dos... Siete... Siete... Son... Dos... Dos... Veintisiete... 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 Cuarenta... Cuarenta... Digamos como cincuenta dolares aquí. Ah... Bueno... Con el poco japonés que... 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 Que me hablan pues... Puedo mas o menos responder. Esta cosa está demasiado deliciosa. Es un... Creo que es un batido de leche. Pero así... Putísimas. Mmm... Y bueno... Para el tamaño de esto pues... No sé si llene... Tienen suerte de que yo no esté muerto de hambre. Porque... Esto ciertamente no me llenaría. Y bueno... Esto es lo que puedo mostrarles mas o menos todavía. Este... Creo que pedí el set para tomar una fotografía con una de ellas. Entonces... No sé... Ah... Algo se puso. Ya empezó algo. Ciertamente... Ciertamente creo que aquí hacen... No sé... Algún tipo de... Ejecución. Bailan o alguna cosa. Mientras no me detengan. No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... Ciertamente. Tengo que empezar un tipo de evento. Parece que van a bailar alguna cosa. Y me dieron esta huevada para animar. Supongo que tengo que acolitar y animar con esta cosa. Tiene varios modos en el que se prende. Se prende... Estático... Se prende... ¿Cómo es? Intermitente. Mmm... Se prende... Suave. O sea... Como que una... Una difusión, un degradado. Y se apaga Entonces cuando empiece la ejecución de alguna cosa Pues toca agitar esta cosa y animar El ambiente es extraño Pero ya Vamos a ver que se cuesta Me dijeron que no puedo tomar video Ni siquiera sin la cara Así que ya nada Debo decir que el arroz y esta de puta madre Está riquísimo el arroz Yo le quité medio ojo al osito Y esta banderita de kit le dan a escoger No se el propósito Pero bueno hay que seguir la corriente No es que sea un pervertido Ahí queda Eso ahora si se puso interesante Debo estar enfermo por fijarme en absolutamente todo Pero estaba revisando estas cosas Y bueno está en japonés Bienvenido a casa amo Algo parecido Welcome back sir Está en coreano Está en chino Está en francés Bon retour Bon retour monsieur Está en ruso Está en italiano Está en otro idioma Está en español Y está en Este alemán Pero es un caja de risa Como en español Escriben bien Espacio A ver es bien Espacio Venido Coma mi Espacio señor Es bienvenido Es una sola palabra Pero bueno Más que todo Creo yo que este tipo de lugares Ah por cierto No estoy haciendo propaganda gratis Es solamente que Había leído el nombre De esta tienda en internet Y bueno Quise Quise Chegar a ver Que anda Y más que todo Creo que este tipo de lugares Te venden Más que comida Que ya la devore Más que comida Te venden Lo que es Una experiencia Te venden Te venden Te venden Te venden Te venden como que una Experiencia Te venden como que una sensación Te venden un papel Te venden un rol Te venden Te venden como que Te hacen Te hacen creer importante Obviamente si yo hubiera nacido Y crecido en Japón Y hubiera aprendido el idioma Me sentiría de puta madre Porque Porque entendería el significado Verdadero de las palabras El problema es que Como no entiendo el japonés Como no entiendo el japonés No entiendo el significado Profundo de las palabras Entonces Como que Es una linda experiencia Pero como todavía no entiendo el japonés Suficiente pues Se siente Extraño Especialmente si es que Si es que eres nuevo Espero no estar Evadiendo a nadie E impidiendo a nadie Que salga al escenario Por culpa de la cámara Y tengo que agradecer Que estoy en primera fila ¿Si ven? Me gustaría Me gustaría poder este Ir a otro Y compartirles a ver que onda Vengo un café de sirvientas Si no ven sirvientas Pues ahí están viendo una sirvienta Pero es que no puedo grabarle la cara Es cuestión de privacidad Pero ahí les muestro Más o menos Como es una sirvienta Igual acá Pero no está bien grabar Esa es la cara Cada huevo ¿Qué iba a decir? Ah por cierto Este Tienes Tienes un límite de tiempo Para estar aquí En mi caso El tiempo Bueno Si O sea Si Pagas por la mesa Y por el lugar Más que todo Entonces Este Pagas por Por una hora Esa es la tarifa Si es que te queda Más de una hora O Te botan sacando O pagas otra vez Más de las dos Eso Lo espero Solo espero no me tremen problemas Y que no me pidan Que borre los videos Ya digo Por mi no es problema Borre el video Lo bueno es el audio Ya Otra cosa que no hice Es mostrarles Este O grabar El jueguito que hice Obviamente esto te venden por paquetes Entonces tienes el paquete de bebida Solamente pides una bebida Y te viene con Este Una foto con tu Con tu sirvienta favorita Y Y algo más Es la foto La bebida Y creo que nada más También el El set El set de comida Que te viene Como que La comida Y Una foto Y Y algo así También Entonces yo pedí como que el set De comida Pedí una bebida Y este El set De juego Entonces vino una sirviente Y creo que fue ella Precisamente Ella la que Porque jugamos esa cosa De cocodrilo Le metes Le metes Le metes los dientes Presionas los dientes Y aleatoriamente pierdes O ganas porque se cierra la boca Del cocodrilo Nunca he jugado Y la primera vez que jugué Y no le mostré Entonces lo que pasa es que bueno Yo perdí Como siempre Pierdo Y Mi Mi Si bien Este Me ganó Mierda Ya nada Ok Esto se pasa de extraño Me dan una licencia Para su majestad Dice Una tarjeta Dice Una tarjeta Una tarjeta internacional Oficial Una licencia Una tarjeta de licencia Original Internacional De mi maestro Dice Has obtenido la licencia De nivel uno De mi maestro Este Es Dice Válido hasta Mes Año Infinitos Y está autorizado Por el home cafe Y obviamente pues aquí está Me dibujó unas huevaditas Y todas las cosas Obviamente esto es mi primera vez Entonces ya tengo uno Después si sigo viniendo Uno Dos Tres Cuatro Y cinco veces Seguramente Voy a subir de nivel O alguna cosa Que se yo Ciertamente esto está hecho Para que vengas Esto está hecho Para gastar la plata Que dice Byron Byron Sama Lugar quinto piso Mi Tirbienta Se llama Masumi Y bueno La fecha Que soy 22 De diciembre Del año 27 En Japón El año Número 27 Ok Parece que ya Se acabó Mi tiempo O bueno Ya me está mandando O bueno Ya acabé de pagar Más claro Está esto Y está Esto de aquí Bienvenido Aquí Habara Justo aquí debajo Hay una foto mía Con mi Con mi Con mi Con mi sirvienta Pero no les voy a mostrar Porque salgo con una cara No quiero que me vean la cara Por algo no les he mostrado la cara Hasta ahora Ah finalmente Este Finalmente pues Me dieron Un par de palillos Este Y aquí está Ecuador Y Japón Vaya Al menos vengo a hacer presencia Un chance A ver Por aquí Ok Ya terminé Ah Ya salí de ese Adorable lugar Y ya es de noche Entonces les voy a mostrar un poco Lo mismo pero De noche Porque ya voy a A ver si es que Voy a ver si es que Regreso pues Aunque todavía es temprano Bueno ni tan temprano Son las 6 Pero ¿Qué será que hago? Es que hay full cosas que quiero ver Pero bueno No les voy a aburrir Porque solamente quiero ir a revisar Pues cosas de tecnología Unos discos duros Unas computadoras Una Alienware Para que se yo Un poco de anime Alguna cosa así Y bueno Creo que este video ya Es más o menos Un poquito largo Entonces Ya les Este Les mostraré Bueno Creo que Por mi parte Por ahora Por el día de hoy Me queda por despedirme Esto fue mi segundo Esto fue mi segundo día Aquí en Tokio Y es en Akihabara Con suerte Volveré pues Volveré por aquí Para probar el otro El otro El otro café El otro café de sirvienta Que el otro Que es el Maydream O algo así Entonces voy a ir a probar Por ahí Bueno Precisamente hablando De Alienware Encontré unos mouses Súper bacanas Corsair Y este que dice Kogar Pero parece que una vez Bueno No soy muy conocedor De las Bueno De las marcas Yo solamente Para computadoras De alta tecnología Y de altas especificaciones Para gaming Era Alienware La referencia Pero parece que ha habido Otra Otra Marca Que es Galería Galería Y precisamente Se especializa En distribuir Cosas así Miren ese mouse Me pregunto Si se podrá desarmar O algo parecido Amo Además Hay computadoras De altas especificaciones Miren esto Miren esto Tres pantallas O sea Bueno Ciertamente Hay muchas personas Que ya se pueden permitir esto Pero para mi Es bastante interesante Ver todo esto Una silla bastante confortable El volante Y el juego de carros Tres pantallas Ciertamente deben ser Mil Mil ochenta Y bueno Estoy viendo Gráficos mucho mejores Que los que ven aquí En la cámara Y obviamente Son computadoras Para gaming Pero galería Es la marca Es como decir Alienware Pero es diferente De galería Entonces Pueden ver Esos Pueden ver Esos 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 Máquinas Esos máquinas Miren el tamaño De esa tarjeta De video Es todito Eso de ahí Todito eso de ahí No Son Estas cosas Son mastodonte Ciertamente Si En Akihabara Ha habido Bastante Cosas Bastante interesantes Anime Y esas cosas Pero también Esto Computadoras Para jugar Aunque ciertamente Para jugar Este tipo de juegos Como que RPG Y esas cosas Pues Es un desperdicio Podrías hacer Muchisimo más Con estas computadoras Galería Creo que tendré Que recordar Ese nombre Unas gafas De realidad virtual Voy a probar La realidad virtual Por primera vez A ver que pasa Esto no les puedo grabar Que al huevo Por aquí encontré Cosas Fully interesantes De este Miren Por ejemplo Todita la colección De Shirobako Son los DVDs Obviamente creo que También deben tener Los VRays Shirobako Es una excelente serie Es una serie de anime Una serie de anime Que te explica Los problemas Que hay en una Producción de anime Que los actores de voz Que el guion Que la música Que la animación Que no están listos Los rafts Que no están listos Los borradores Y todo lo demás Ciertamente Akihabara es el lugar Perfecto para venir A ver Estas cosas De animaciones Pero Quisiera ir a ver También en Akano Porque también hay Full Oh Sora no Toshimono Otro de mis anime Favoritos Sora no Toshimono Que más hay Oh Te saúre nebukatsumono Te saúre nebukatsumono Esa man Que onda Quiero verme ese Y esta man Está bonita Quiero verme ella ¿Cómo se llama? Patema Inverted Ahorita estoy en la sección De DVDs Pero debe también Tener la versión De Woodrace ¿Qué más encontré? Como dice Cracker Más que todo Hay cosas de anime Pero Más que todo Así de chicas Y todo demás No me lo he visto No me lo he visto ¿Qué dice? Devil Survivor No me he visto Hay un montón de anime Que no me he visto De los que me he visto Les puedo reconocer ¿Qué más? Por aquí vi Ah Aquí está la colección Completa De la fruta De la grisalla Mi personaje favorito Es la Sachi La sirvienta Es súper hermosa A mí me encanta Esta man La fruta de la grisalla Pero este no son Los DVDs Viene ¿Qué es lo que te viene? Te viene algo No sé Pero no te viene La colección completa Te viene como que La revista Unos discos Unas fotografías De arte conceptual Pero la colección De la fruta de la grisalla Y el abernita de la grisalla Está aquí Es el fruta de la grisalla Número Volumen 3 Del DVD Volumen 5 Del DVD De la fruta de la grisalla Fruta de la grisalla Volumen 6 Este es el laberinto De la grisalla Este es volumen ¿Qué? Volumen Ah es que No son tantos capítulos Creo Aquí está Otro volumen No es el mismo Volumen Del laberinto De la grisalla Volumen 2 El Eden De la grisalla Hay a full Hay bastantes años Que no me he visto Ya les digo De lo que puedo ver Así A simple vista Y así rapidito Otra cosa Que encontré Interesante Son Este Clannath Clannath Si es una obra maestra Para mí Me parece una obra maestra Y encontré Algo interesante Por acá Creo que ya ¿Dónde era? Ya me olvidé Creo que era Por el otro lado Déjenme ver Y recién estoy en el piso Número 7 De esto ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Mierda ya me perdí Estoy seguro De que vi algo Bastante interesante De clannath Pero Creo que era por aquí Mismo Déjenme buscar Bien Hay películas Hay música Hay todo 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 Tipos de entretenimiento Que te puedas imaginar Manga Igual A de ver Xbox Playstation Todo 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 No es aquí O sí No Esto Esto Le decía Parece que son los juegos De computadora Y PC Game El juego De clannath Este es una obra maestra A mí me encanta Clannath Es el juego De clannath Que dice Clannath Es Versión Memorial Algo así Ya sabes Juegos de citas Y todo Pero la serie Sí es bastante Buena A mí me encanta ¿Qué otros animes? Este anime no me he visto Y es full popular Este de Creo que es Love Life Unas manes cantando No me he visto Pero es full popular Las veo aquí en Japón En todas partes ¿Sí ven? Love Life Love Life Love Life ¿Qué más algo rapidito por aquí? Ah sí Este Los DVDs de Anoder Es otra de las series de putas Que me encanta Anoder Pero son DVDs Ciertamente tienen que tener los Blu-rays Habría que preguntar No es que yo vaya a comprar Por eso es que no pregunto Pero sí encontré Anoder El volumen 1, 2, 3, 4 De Anoder Es muy buena serie A mí me encanta A mí se me gustó No sé ustedes Hay algún anime aquí que reconozcan en mis rápidos videos que han visto o quisieran ver Ciertamente hay a full animes que me gustaría ver a mí Ah ¡Excelente anime! También me encanta Este man que intenta conquistar el corazón de todos estos manes Porque tiene que hacerlo ¿Por qué tiene que hacerlo? Pues mírate la serie ¿Qué más encuentro? Pues Si les muestro todos y cada uno de los artefactos que estoy encontrando aquí no voy a acabar nunca Ah Chunibyo Chunibyo de Mo Ah sí me he visto No me acuerdo el nombre en japonés Pero Chunibyo Chunibyo Ah Love Algo Chunibyo Koigashitairen O algo así No nyonbyori No game no life Qué bacán Este se ve bacán Porque no solo están presos como que Un relieve así de putas Nunca voy a acabar así que mejor continuemos Necesitaría toda una vida para revisar todos y cada uno de estos artefactos Uy full 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 que no he visto Para nosotros los amantes de los videojuegos No soy gamer pero me gustan los videojuegos Bueno no he jugado nunca Call of Duty así que No empiecen el debate si es que van a empezarlo No creo que los empiecen en unos videos tan poco populares como los míos Mmm Pero Hay muchísimos juegos que me gustaría saber si es que están doblados Por ejemplo ese de Call of Duty estará doblado en japonés Ah Me pregunto yo Ah Psycho Pass Nunca me he visto Lo siento No me he visto Ah Grand Theft Auto V Los doblarán Doblarán esos juegos al japonés O solo los subtitularán Watch Dogs Una bestia si me lo acabé Borderlands Parece que esta es una colección muy guapa No no es la colección muy guapa Pero es Borderlands 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 la precuela Borderlands 2 falta Borderlands 3 Ay no 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 hay Borderlands 3 todavía Y algo bastante bacán que encontré por acá es el Ah También Assassin's Creed ¿Cuántos de estos hay? Assassin's Creed Assassin's Creed 2 Assassin's Creed 3 Assassin's 4 Black 4 Black Flag Unity Hay otro que van a sacar que es el God of War Syndicate Oh Son demasiados Figuritas Juegos Crisio Muchos juegos que todavía no me he jugado Ah aquí esta Borderlands 2 Yo me he jugado todos los Borderlands Son una bestia Gears Judgment Y en Japonés ¿Qué tal será? Si me gustaría comprar pero no estoy seguro Creo que el Xbox tiene bloqueo de región Entonces esto es como pueden ver aquí No voy a enfocar correctamente el lente Pero esto es NTSC NTSC de Japón NTSC J Y la consola que yo compré en Estados Unidos Y también que nos vende Que podrías comprar en Ecuador En México lo que sea es NTSC UC Osea NTSC de Estados Unidos y Canadá Entonces no creo que funcione Porque es posible que no me funcione Entonces no quiero comprar la de gana The Falcon Punch F*** kick No me digan que no he jugado Super Smash Bros de Brawl Samus Adam Zero Sweet Samus Ah aquí esta el El Common Sweet Samus Hay full juegos de Pokémon Que no he jugado en mi p*** vida Me disculpan Pero no lo he jugado Es que hay full juego Este es otro juego nuevo El Xenoblade Hay demasiadas cosas Nunca voy a acabar Todavía no les he mostrado figuras Y lo que... Ah hablando del diablo Figuras Figuras por todas partes Me siento estoy abriendo y le paso a un mango Como dice bien el cracker Esto es como que muy erótico Osea Akihabara Venden full cosas como que eróticas Ciertamente Aunque esta manga no esta nada mal Shizuka Ay Dios Esto es demasiado para mi Es que... Es que enserio Osea si tuviera plata me comprara todo Pero... Osea no es que quiera Y no es que necesite tampoco Pero es que... Wow Es demasiado Es demasiado Osea Me pregunto Cuanto costara Asi estas figuras asi En... En Ecuador Si es que hay Oh Hola Freezer Sal de tu nave Pero que dices insecto Hay un juego interesante que... Oh... Oh... Share your... Your energy with me Ah... Squid is just bleeding Goku Algo que estoy buscando es precisamente Cosas asi para mi primo Porque mi primo me... Osea... Me encargo como que el eva 2 Este es el eva 1 verdad Pero el caso es que creo que tienes que hacerlo Si... Estas cajas son para armar la figura Y bueno... La idea no es armar pues... Pero hay full de esto tambien Por aqui encontre un juego vacansisimo Nunca lo he jugado pero me gustaria jugarlo Ah... Pero me olvide donde esta Si se han visto el anime Supersónico de animation Estaban aqui Supersónico de animation La gordita super inocente Que tiene un cuerpo tan... Tiene medidas desproporcionadamente atractivas Y es tan inocente Y siempre lleva esos cascos incluso para dormir No he visto la serie Y es como que una serie asi musical Y todo lo demas Pero no hay una historia profunda en el fondo Y de los creadores de Supersónico de animation De los creadores de Supersónico llega Super Pochaco No se si sera una falsificacion Lo cual dudo mucho Pero tal vez sea la amiga La prima La hermana Que se yo O se les ocurrio otra Otra idea Y lo hicieron con este personaje Que se yo Pero son unas medidas desproporcionadamente atractivas Las medidas que todos quisieran Supongo O bueno Que muchos quisieran Encontre Perfecto Este juego este juego ¿Puedo haber pasado? A esto es a lo que me refiero Como se llama? No se como se llama Es que esta en Japones No puedo leer el juego Ah! Este Viva o muerte extremo 3 Dead or Alive 3 La verdad Debo decir que nunca he visto este juego Jamás lo he visto en mi vida Este... Y ahora me vengo a enterar de que existe juego asi Osea El acabado es demasiado Excelente Debo Los que hicieron la 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 ilustracion Si les tapo las caras Son como cuerpos reales Son extra Son cuerpos reales Cuando les ponen las caras Como que bueno Ya son falsas pero Son Esta muy real Osea lo que yo estoy viendo es muy real Demasiado Demasiado Bien elaborado Bien bien elaborado Juegos como estos creo que no son muy populares afuera de Japón precisamente porque Uno no los dobla Y Dos Es que Las tematicas son diferentes Es un tema muy profundo Para Para Abarcar Pero aqui esta Para play 4 Cuerpos atractivos por todas partes El sueño de todo otaku supongo Y justo enfrente para los amantes del Gundam Oh Casi me veo la cara Robots 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 La verdad tengo que decir que Hay Hay un anime que Ciertamente Me dice como que tengo que verlo Porque tengo que verlo Ah Se llama Tenguetopagurrenlagan Lo empece a ver pero No lo termine precisamente porque Ya me venia a Japón No lo pude terminar Que al huevo Esto Chivis 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 Ah Esa mano es la de como que es Esto Kami A ver No es Kami Kuro Neko Algo así No me acuerdo el nombre Yo si Tengo buena memoria para los nombres en japonés Pero no me acuerdo Neko Es como que el príncipe y el Neko extraño Alguna cosa así Si me he visto también Normal Todos estos son modelos para De robots para hacer Ya les digo que si es que Yo me pongo a revisar todas y cada una de estas cosas No voy a terminar nunca Y hay muchos otros pisos que tengo que ver Pintura Este Figuras de peleas Figuras de otros animes Robots Los Caballeros del Zodiaco Jamás me he visto Sé que estoy diciendo muchos sacrilegios Diciendo que nunca me he visto animes que mucha gente se ha visto Pero Ya no es culpa Star Wars? No No Samurai Y más robots 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 Maldición Este Este es una serie excelente Los SPD Sé que los Power Rangers son una serie de barato presupuesto Pero los SPD me encantaron SPD y Embran Si Creo que es de Rosario Vampire No 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 es de Tuaru Norabu Tuaru no Tuaru Love Algo así Ahí están los de Love Live Algo así Power Rangers SPD Power Rangers To the rescue Go, 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 go Power Rangers SPD Power Rangers To the rescue Go, 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 go Eh, que personajes tan pintorescos Vámonos de este piso antes de que me vuelva loco aquí Es que hay full cosas, demasiado Me voy a volver loco Por cierto Por cierto, ese anime que acaba de abrirse la puerta es este ¿Cómo es? ¿Cuál es la más llamada? Kamagika Si Ahora voy a ir a ver en el piso de... En el piso número 6 No, 6 mierda, me equivoqué Es en el 4 Ups Si, es en el 4 Quiero ver si... Periféricos de computadoras Quiero unos discos duros Western digitado Carajo, Luis Ya entré acá Miren ese mastodonte Tres malditos ventiladores y ahondan toda leche Counter Strike Global Office Debe tener tarjetas integradas AMD Medica Es que... Es que... ¿Qué es esto? O sea, es... Es una... Es... Es una computadora de gaming Pero es... Está grandota y bien gruesa Miren Me ocupa un maldito brazo Debe... Debe ser... Esta es la leche O sea, es... Debe ser más que overclocking o alguna cosa así No se diga el mouse Miren esto Arte, tecnología Es que es una computadora... Es un bloque No es un CPU normal Es un bloque Un bloque Es tranquilamente del tamaño de... De un bombo de batería Teclado de retroiluminados Otra... Otra de estas potentes máquinas Creo que el fabricante esta vez se llama... DT Sports Thermaltake O Thermaltake Es como que... Otra empresa de... Otra empresa de... De... Computadores de altas especificaciones para juegos O algo así Mouses Cajas Cajas de... O sea, cases O sea... Cases, sí Estuches Estuches para computadora Son mastodontes Joder Ay... Casi me cargó algo Esto por ejemplo es cuando ya tienes tantos componentes Que ya no puedes cerrar la computadora Como puedes ver ahí tiene los puertos USB Esto de aquí Es como una computadora externa O sea... Porque es... Es para... Para ventilar mejor Todos los componentes van... Pero esto es abierto Porque genera... Full calor Tanto calor Que... Cerrar sería un suicidio para la computadora La verdad es que... Aunque compre uno de estos y me lleve a Ecuador el problema es donde voy a meter Que... Son mastodontes Estas cosas de metal Pero hasta ahora... Bueno... No, nada Casquetes polares Casquetes polares Cascos Audífonos Bueno... Este es un casquete polar Polar con un dragón Pero bueno... Ciertamente estos deben ser teclados retroiluminados O con botones configurables La verdad yo no sabía que existía así como que T-Sport by Thermaltake No sabía que existía algo así Logicool Parece que son empresas para... No que se dedican como que a... A computadores de altas especificaciones Pero específicamente como el Thermal De térmico debe ser para... Que... Ofrecen... Osea venden equipos de refrigeración O algo así Para overclocking y esas cosas Me pregunto que tan... Que tan terrorífico sería esto Si que jugáramos en un Silent Hill Miren esta mierda Espero que puedan ver bien en el video ¡Po ruuuu�uuu suchas! ¡Dóauto gaire de terrenadas! ! ¡Dóين más pagueos! No lo semane Hablando de Diablo, justamente al lado de las cabezas terroríficas encontré la sección de MSI Gaming, MSI Gaming, pues no sé, no sabría qué jugar. MSI, 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 no sé qué es mejor una Alienware o qué es Alienware que pertenece a DELF o una MSI, ¿qué será mejor? Pero viven entre las computadoras, incluso las laptops son de altas especificaciones, como para correr juegos de altos requerimientos. Más de lo mismo. Computadoras de última generación. Este está bacán en el teclado, si lo pueden ver, está con los colores del arco iris. Mierda, pero no hay lo que yo quiero buscar. Pero es que aquí se lucen hasta incluso en las tarjetas madre. Bueno, esas están a la... Aquí empieza a ponerse bueno. Y seguimos por acá, tarjetas madre para jugar. Gigabyte. Miren eso. Tarjetas madre, tarjetas madre, acá hay más. Tarjetas madre, aquí tranquilamente puedes comprar los componentes como que parece por separado y armarte tu propia computadora. Oh, tarjeta Invidia Quadro. Bueno, las Quadros son más para trabajar y hacer renderizaciones en Maya, arquitectura, autocad y esas cosas. Eso es como que más para trabajar. Las GeForce son para jugar, capullos. GeForce GTX 980. ¿Cuánto costará? ¿Dónde es el precio? ¿Dónde es el precio? Carajo, Luis. ¿Cuánta luz te irá a gastar este chiste? ¿O soy demasiado ingenuo o es que... Bueno, yo ya te digo, yo en un video ya hablé que usualmente yo me informo demasiado antes de comprar cualquier cosa, especialmente cuando tiene que ver con computadoras, porque no es que me especialice, pero sé mucho de computadoras y especialmente en esta tarjeta de aquí, la Gigabyte. La GeForce GTX 950. La GeForce GTX 950. Mierda que eso, no sé, eso aquí en este precio que dice que está a 24,980 yenes. Divido esto para... Para 100. Está como alrededor de 250 dólares. Los 249 dólares con 80 centavos aproximadamente la GeForce GTX 950. La mía, la mía, la GeForce GTX 760 que tengo en la casa, me costó en Estados Unidos unos... ¿Qué será? Pues unos 100 dólares o algo así. Esto es la 950 y te está viniendo como por 250 dólares. Esto en Ecuador o no hay, o te sacan un ojo de la cara a ti. Y mínimo una hipoteca del banco por esta tarjeta de video. Y solo la tarjeta, obviamente tienes que pensar en la tarjeta madre, en el procesador, en el ventilador, en los poderes de refrigeración, en la cantidad de luz que vas a gastar haciendo... Todo esto... Estos son para los que en verdad si les tienen dinero y están muy metidos en eso de las computadoras para jugar así, porque aquí hay lo que quieras, en Ecuador no hay mierda. Me voy, me voy. Si ven les digo que Love Live está en todas partes. Parece que, bueno... Es demasiado, es demasiado, es demasiado. Acabo de salir de ese edificio de ahí. Softmap. Es la tienda que, bueno, precisamente explicaba el Cracker que es una tienda... Es una tienda precisamente que... Que vende precisamente a electrónico y esas cosas, por eso quise echarle un vistazo. Y creo que visité solamente el piso 7 y el 6. No, el 7 y el 4. Hay demasiadas cosas. Eso es solamente un solo edificio. Me pregunto qué hay en esos softmap de allá, entonces. Es demasiado para mí solo revisar todas y cada una de las cosas. Y ya son las 7 y media, es todavía temprano, pero quiere irme ya a dormir. Entonces, voy a coger el camino hacia la estación, espero no perderme. Además, necesito ahorrar un poco de batería para que me fusione el GPS y poder llegar a salvo, si no me voy a morir aquí. Y ya, pues, otra vez estoy aquí, ahora más o menos de noche. Y, bueno, creo que, bueno. Voy a seguir mi camino hacia mi hogar. Bueno, es un hostel, pero en el caso es que, al menos tengo donde quedarme. Y ahora me arresto decir, mierda, estaba buscando esto todo el día y no lo encontré. No, esto no. Eso. AKB48 Café & Shop. Ah, me gustaría entrar ahí y probar qué onda. Pero, bueno, parece que salí por el otro lado de la estación. Me pregunto qué tal será ese Café & Shop. Ciertamente debe ser caro, carísimo. Pero, bueno, hay millones de videos que ya les muestran esto. Llegando a Akihabara, llegando a Japón, muestrándoles más o menos lo que hay aquí en Akihabara. Y, keep it free, café & shop. También me paso por aquí algún día. Y, para los amantes del Gundam, también del Gundam Café. Ok, ya está lo suficientemente cerca como para, para grabar el título. Y hay gente haciendo fila. Debe estar llenísimo. Voy a ver qué onda con el lente, a ver. A ver, sé que está un poco, ah, empañado. Ah, creo que así se ve mejor. Ok, ¿por qué no tomar este camino? Bueno, ciertamente, Navidad es una fiesta para, mucho para las parejas, como que aquí en Japón. Pero hay muchas personas, ya he preguntado, hay muchos de mis amigos japoneses, dicen, por ejemplo, yo les digo, Ah, pero Japón es un día para las parejas, ¿verdad? O sea, la Navidad aquí en Japón es un día para las parejas, ¿verdad? Y, muchos de mis amigos dicen, no, no, o sea, bueno, pero le dicen, como que, oh, no, mierda. Es el, en japonés, obviamente le dicen, como que, oh, no, mierda, es el, es el cumpleaños de Diosito, ¿verdad? Es el cumpleaños de Cristo, ¿verdad? Entonces, y, bueno, me cuentan que, ciertamente, no les gusta esa manera de pensar de los japoneses que, o sea, a mis amigas japonesas, a mis amigas japonesas, ¿no? No les gusta la forma en la que, en la que los japoneses piensan que la Navidad es un día para las parejas. No les gusta esa mentalidad, ciertamente hay muchas, yo pensé que los japoneses no tenían ni idea de cuál es el significado de la Navidad y mucha gente no lo tiene aquí en Japón, creo yo, de que la Navidad precisamente es una fecha, al menos en Ecuador es una fecha para estar en familia, es una fecha para estar en familia, compartir en familia y reunirse todos, junto al Belén tenemos en Ecuador la costumbre de hacer un pequeño pesebre, un pequeño Belén representando a la Virgen María, a José y a Jesús en el nacimiento, junto con la vaca y el burro y poniendo musgo, a veces musgo real, creo que ya lo están prohibiendo, pero esa es la idea más o menos de reunirse y pasarla bien en familia. Aquí en Japón muchas, muchas personas, bueno, piensan que es un día para las, este, para las parejas, pero me alegra saber que incluso aquí en Japón muchos de mis amigos también tienen la mentalidad, está siendo frío, espero que me escuchen, ah, tienen la mentalidad de que sí, ciertamente es una época para recordar el nacimiento de Jesús. No soy religioso por si acaso, no, o sea, no es que no creas, sino que me da igual, deje de ir a la iglesia hace un rato, entonces no, no, no soy religioso, ah, pero precisamente, este, me alegra saber que hay gente en Japón que todavía como que mantiene, o al menos está informada acerca del, del significado verdadero de la Navidad, aunque aquí en Japón, y en todo el mundo prácticamente es una, es una, es una, es una fecha de, de consumo más, 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 masivamente masivo que el consumo masivo normal, si es que lo dije con sentido. Entonces si es bueno saber que hay gente, como en todos los países, Japón no es, no es tan único como, o si es un país único, pero no es tan, 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 no es tan, no es tanto como lo representan los estereotipos, los estereotipos de todo el mundo, que son raros, que son extraños, que solo comen pescado, que solo comen sushi, que no, o todos esos estereotipos, pues, se, tienen que deshacer, y ciertamente Japón es un país diferente, pero al igual que todos los países, ah, tiene lo suyo. Entonces por eso yo que, bueno, es bueno saber que Japón tiene esa mentalidad de que, sí, o sea, precisamente algunos entienden cuál es el significado y el origen de la Navidad, y otros pues simplemente, con su mismo apuro. Imágenes explícitas, ¿dónde? Mira, parece que ya molesté a alguien, no, no molesté a alguien, sino que, bueno, no quisieron salir de cámara, un chico estaba a punto de cruzar y bueno, les mandaron para atrás. Imágenes explícitas, ¿dónde? Que yo no veo. Si acaso quiero dejar en claro que no soy un pervertido. Ahora sí logro mostrarles las manes lindas en faldas en este invierno, de las que les estaba hablando, al frente de Pachinko. Mira, estas manes se pusieron al frente. Pachinko es por aquí. La man pegándose sus porretes ahí, que cague. Bueno, si pudieran ver, era la man que estaba vestida más o menos de Navidad, pero ya me vio la cámara y como que se metió a chance. No la culpo. Regresando. Creo que pararía aquí un momento. Qué onda, miren esto. Parece interesante. Se ve de putas el diseño de personajes y la trama se ve como que sangrienta o algo así. Ahí. Kake, Kakegurui. Kakegurui. Tengo que recordar ese nombre. Si ven, parece interesante. Y todita la serie de, bueno, esto lo voy ahorita en una tienda cualquiera, el 7-Eleven. La colección completa del manga Orange. Están emitiendo un drama ahora mismo. De la serie Orange. Oh, Tonari no Seiki-kun. ¿Qué de putas es esa serie? Ok. Ya pude regresar desde la estación de Akihabara. Perdiéndome, perdiéndome, pero pude llegar. Asco de GPS. Amaga full. Nunca se sabe dónde estoy, así que... Tuve que estar dando vueltas y vueltas, así hasta acá, hasta encontrar... El lugar en donde me voy a hospedar y regresar en donde empezamos este video. Regresar al principio. Bueno, de nuevo en un barrio más o menos tranquilo y no tan ruidoso e iluminado y vívido como Akihabara. También decir que eso fue un poco de lo que yo les pude mostrar de Akihabara. Eso es un poco, eso es algo, algo así como Akihabara. Eso es lo poco que les puedo mostrar de Akihabara. Eso es más o menos Akihabara. Pero ciertamente necesitas mucho tiempo y dinero para estar en eso. Para pasarlo demasiado bien. Aunque para ver está muy lindo. Este, pues, yo me despido. Muchas gracias por acompañarme otra vez. Yo soy... No, muchas gracias por acompañarme otra vez. Deja tus comentarios y comparte este video. También pásate por mis otros videos para ver qué es lo que puedes encontrar. Gracias por seguirme y acompañarme otra vez. Yo soy Byron, un ecuatoriano en Japón. Y nos vemos la próxima. Chau, chau.